Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mike Davi, director y productor de Callejeros Film. Vengo a demostrarle algo a ustedes sobre el aventurero youtuber Visito Comunica. Este youtuber hace unos videos muy impresionantes, los cuales es famoso en todo el mundo. Este youtuber es mexicano, vive en Puebla, ya en México. Y yo me he preguntado, ¿por qué no ha venido aquí a República Dominicana a grabar un video? Estuve investigando en internet y tal vez es que no se le ha dado la posibilidad o no le han hablado tan bien de este país. A ver conoce, pero no sabe que se puede viajar para acá y estar aquí como turista. Hola, ¿cómo se encuentran? Luisito Hoteles, Luisito Hotel, una vez más con ustedes. Me divierte mucho hacer esta sección. Y hoy tenemos un hotel de verdad de lo más particular, de lo más interesante. Desde que llegamos dije... Como ven, estoy investigando aquí sobre él. Me dice aquí... Mira... El tipo es un aventurero, muy famoso en todo el mundo. La gente lo admira mucho. Algo importante. Es un actor. Salió en... Él fue el que dobló la voz de Sony. La nueva saga. Miren. Dice aquí... Luis Arturo Villar Sudé, conocido popularmente como Luisito Comunica. Es una celebridad de internet, emprendedor, empresario y actor mexicano. Quien es mayor conocido, mayormente conocido por su ocupación de Joe Tuber. Una novela aquí... Ah, El Chili vino aquí. El actor de... Pablo Escobar. Que sale en la película de la radio. Pablo Escobar de la serie. El Chili. Estuvo en una entrevista con Al Foque Radio Show. Ahí estuvo en una entrevista. Pero me pregunto por qué este tipo tan famoso no vino a República Dominicana. Háganme saber en los comentarios de por qué Luisito Comunica no viaja a República Dominicana. A vivir aquí. A recorrer el bajo mundo y nuestra bellísima ciudad. Para otro video como este, suscríbete al canal, deja un comentario y si quieres que hable de otra persona, también estás atento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!